Cuento 14 El milagro que hizo Santo Domingo cuando predicó en el entierro del comerciante Un día hablaba el conde Lucanor de sus asuntos con Patronio, su consejero, y díjole así Patronio, algunas personas me aconsejan que junte la mayor cantidad de dinero posible Y dicen que esto me conviene más que ninguna otra cosa Os ruego me digáis qué os parece de ello Señor conde Lucanor, dijo Patronio Aunque es verdad que los grandes señores necesitáis dinero para muchas cosas Pero, sobre todo, para no dejar de hacer, por falta de él, lo que sea conveniente No creáis, sin embargo, que debéis dedicaros a allegar dinero con tanto afán Que no hagáis por vuestras gentes y por conservar vuestro decoro y dignidad Lo que sea necesario Pues de otra manera os sucederá lo que pasó a un lombardo en Bolonia El conde le preguntó qué le había sucedido Señor conde, dijo Patronio Había en Bolonia un lombardo que juntó mucho dinero sin parar en los medios Tratando sólo de que fuera mucho Un día el lombardo enfermó de muerte Un amigo que tenía, cuando le vio tan malo Le aconsejó que se confesara con Santo Domingo Que estaba en Bolonia A quien, en efecto, mandó llamar Al recibir el recado comprendió el santo Que no era voluntad de Dios que aquel hombre escapara al castigo Que por su codicia había merecido Y no quiso ir Pero mandó a otro fraile Enterados los hijos del lombardo De que su padre había mandado por Santo Domingo Se preocuparon mucho Temiendo que el santo hiciera a su padre Dar por su alma lo que había robado Y se quedaran ellos sin nada Por eso, al llegar el fraile Le dijeron que su padre sudaba Que en aquel momento no convenía hablarle Y que ya le llamarían ellos otra vez Al poco rato perdió el padre el habla y murió De manera que no hizo nada de lo que debía hacer para salvarse Cuando al otro día le llevaron a enterrar Pidieron a Santo Domingo que predicara Lo hizo el santo Pero al llegar a hablar de aquel hombre Citó el texto evangélico Que en castellano quiere decir Donde está tu tesoro Está tu corazón Y volviéndose a las gentes Dijo Amigos, para que veáis cuán verdad Es todo lo que dice el Evangelio Mirad el corazón de este hombre Y hallaréis que no está en su cuerpo Sino en el arca donde guardaba su dinero Entonces le miraron el corazón Y no lo encontraron en su cuerpo Sino en el arca Como el santo había dicho Estaba lleno de gusanos Y olía peor que lo más podrido que hubiera en el mundo Vos, señor conde Lucanor Aunque, como os he dicho El dinero es bueno Procurad dos cosas La una Que el que juntéis Sea por medios lícitos La otra No aficionaros tanto a él Que hagáis por allegarlo Lo que no debéis O olvidéis vuestra honra O que es mejor Reunir un tesoro de buenas obras Con el que alcancéis la gracia de Dios Y la buena fama Al conde le gustó mucho Este consejo Que le dio Patronio Y obró según él Y le fue muy bien Viendo don Juan Que este cuento era bueno Lo hizo escribir en este libro Y compuso estos versos Gana el tesoro Que es verdadero Y no te preocupes Del perecedero Gracias por ver el video